Faltan 10 para el afiliado Faltan 10 para el afiliado Afilado Ahí, denle a seguir chavos Apoyen, apoyen lo local Cuando lleguemos a 50 subs El Roberto va a bailar el papure papá Papure papá Ah, pero no salen bailando ahí Que feo Ya, porque me castigan el copyright El copyright en Twitch La cumbia del Exodia También sale bailando Marca patética Eso no puede ser Nadie había podido convocarlo Exodia ¡Alimpiéndase! ¡Alimpiéndase! Pasar en el ángel y todo. De Tiangui. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué está pasando? Pues, creo que Marcos está jugando... Liceboard, así es. Sí, Liceboard. Yo digo que sí. Sí, sí, está jugando Liceboard. Gracias, Mona Raiden, por el follow. Muchos thank yous. Todos los chicos raros te lo van a agradecer. Ya, no, ya tiene rato que llevo un follow. El Mona Raiden. El último en dar follow fue... El gordito 2222. El que te peleó. Un duelo de palabra. Estamos en la gran final. Dios mío santo. Vean cómo mueven ese cartón. Mira nomás. Ya bajó una fusión de los Neos. Ese cartón... Está muy potente. Este... Tenemos que poner eso por cuestión de gobierno. XHS Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos colaboración para localizar a María de la Cruz Zabala Aguilar. Aquí aparecen sus pantallas. Tiene 18 años de edad. Desaparece el día 12 de julio de 1995 de Valle de Santiago, Guanajuato. Cualquier información a nuestros teléfonos. Presentamos ahora la fotografía de José Quintín Parga Lina. Aquí está. Tiene 80 años de edad. Ese complexión delgada, blanco, apiñonado, pelo, cano, lo trae pintado de negro. Cualquier información también se va a agradecer. Aquí nos traemos el canal 5. Este señor desapareció de calle 11, número 152. Bolonia Sol, en Nesa. Jesús Martínez Brindis, de 29 años de edad, viste camisa guinda, con blanco rayado, pantalón azul claro, chamarra azul marino y tenis blancos. Se extravió cerca de su domicilio que se ubica... Se perdió en 1942. Se perdió en 1942. Se perdió. Gustavo Amadero, esto fue el 18 de julio. Su colaboración para localizar al joven José Ángel Mijano. En la época de los chetos valía el 3 pesos. Se extravió al 22 de julio. ¿Cincuenta? ¿Estamos chingados? Hola, padre. ¿Qué pedo? Síguete, no dije. Síguete. Los trabajadores de la televisión y la radio. Llevaremos a cabo nuestra sexagésima octava asamblea general ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo. Todos los milenios nos han quedado. Y no ganamos trabajo del gobernador del Estado. Síguete, síguete, síguete. Por el respaldo de la cooperación de trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo. Por una superación social. Síguete, siempre hacía la sexagésima octava. ¡Hungre! ¡Siempre, güey! ¡Siempre, güey! Entonces, por te engañen, lo veían siempre a la sexagésima. Oye, y el vato que narra eso. Síguete, güey. Cuando llega a su casa que dice, muy bien, señora, ¿qué es lo que va a haber de cenar? Espero que me hayan hecho algo rico, algo delicioso, que pueda nutrirme. Está mi hijo y está mi esposa, ¿eh? Y siempre es en Quintana Roo y nunca, nunca escuché que fueran a otro lado, no sé. Pues ahí es la sede, yo creo. De hecho, por ahí por mi casa hay una oficina. Hace años sin saber qué chingada sería eso, güey. Hay una oficina del Citatir, de hecho, por mi casa. Y no fuiste, oye, ¿me puedes firmar un póster del Citatir? No me puedes regalar un póster del Citatir. Oye, ¿a un cosplay no me han invitado al vato que hace la voz del Citatir? No creo. A lo mejor se puso del modo hasta ahorita. El cosplay en Culiacán, va a estar invitado, el que hace la voz del Citatir. Sí, todo. Que me invitan a cada pentejada, güey. Hay cosas chidas, pero de repente, ¿qué pedo, güey? A Marquitos, el del queso, lo van a invitar. El del chiste del queso. El ganador del concurso pasado de baile de K-Pop improvisado. Dice que se le olvidó el efecto de Chimera Flesi al Marcos. No lo activó, pues. Qué pendejo, qué pendejo. Uhhh. No crece en el corazón, por eso no lo activó este. A ver, comerciales de... ¿Te tocó este comercial, Rafa? De 88, no te acuerdo. Pero ya, güey, ni siquiera estaba en la panza. Ah, esa era la mascota de K-Pop. Un vaquero. Tama, joder. Allá no tiene mascota, ¿no? No. Ah, la madre, nunca vi eso. Con el precicedillo. El precicedillo. El presidente, pues. Ah, bueno. Y si te fijas, siempre la mascota del cereal es el excremento de lo que... El quick, es un conejo, ¿no? ¿Y cómo hacen los conejos? Muy bien, por favor. ¿Es neta, güey? Los chococrispies, así caga un elefante. Pero en chiquito, güey. Sí, así de chiquito. Así, pero en chiquito, pues. Eso es una representación, güey. No, no, no. ¿Pero el cornflakes, cómo es? No, no. No tiene, ya no tiene mascota de cornflakes. ¿Es el gallito, güey? Ah, el cornflakes. Pero los gallitos no caen amarillos. ¿Cómo no? ¿De qué? ¿Cómo, cómo, cómo hacen del baño? Sí, igual como las palomas parecidas. ¿Cómo? ¿Cómo hacen las palomas? Enrollado. Qué asco, ¿no? Sí. Una aplasta, sí. ¿Cuánto va? Ganó Rodolfo. ¿Pero ya ganó? Sí. Entonces ya pasaron al, a ver, pon el top dos. No, es el, estamos en el, en el, en el. Seguro, ganó uno de los juegos del final. Tres de cinco. Entonces ya ganó uno Rodolfo. Sí. Ok, ok. Ah, y las azucaritas. Es que nunca has visto cómo hacer un tigre con chorro, pues. Un tigre con chorro. Señor, no diga mamadas. Es que como el tigre hace ejercicio, güey. No diga mamadas. Y se mete anabólicos. No diga mamadas. Señor, sáquese su teoría fea de YouTube. Es la verdad. ¿En qué lo viste? Se mete esteroides. ¿En dónde lo viste? ¿En un video de lo que? ¿O qué? De Jaime Monsán. Hay que ponerles el video del vato que decía que es compa de Jaime Monsán. ¿Cuál? Sí, pues. Y que le están, y que empieza según una llamada. Y luego se pone la bala. Sí, pues es que le tengo que remover la chacla. ¿Por qué debería? A mi secretario. Vale. El que mandase por Facebook. Ah, es cierto. Bueno, bueno. Y se puso la bala en la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Güey, pero eso es irreal, güey. La tecnología de puta. Hay una base ovni en las islas. Ponlo, ponlo para que. ¿Quieres que te lleve un día? Te llevo. Ponlo para que la gente se informe también. ¿Quieres que te lleve un día a la isla? Porque es el agente del stream se informe. ¿Quieres que te lleve a la isla y te enseñe la base de ovnis que hay? Y tu vida ya va a ser la misma, güey. ¿También? Sí. Me quiero despertar de este sueño feo. Este sueño feo. Al que llamó vida. Dime la píldora. ¿Qué píldora se tomaba Neol Azul? ¿O la roja? No sé. No me acuerdo. La blue pill, ¿no? No me acuerdo. O la red pill. El stream. Se tomaba la chida, güey. ¿Qué píldora era la que se tomaba Neol para despertar? Según. A ver, sí muy acá. La azul, creo. Sí, era la azul. La pitufipíldora. La pitufipíldora. Madre santa. ¿Y ustedes se tomarían la blue pill o no? No, yo qué sé. Vivir feliz en la Matrix, güey. Para siempre. Pero en ese momento no sabes que estás viviendo en la Matrix hasta que te tomas la píldora azul. Vas a decir, ah, bueno, no quiero saber este increíble secreto. ¿Qué me van a decir? Quiero seguir en la Matrix. Con una vida que sientes que no encaja. Ya llegó alguien. ¿Es el que invoca, güey? De hecho, sí. Si esta fuera la Matrix, qué culero, güey. Nos tocó en la Matrix, pobre, güey. Chale, güey. ¿Y si Matrix sale? O sea, si es vida virtual, no nos puede tocar ser ricos y eso. La azul. Creo que la azul. En la vida real soy pobre y desempleada y con ansiedad. Mejor me quedo en la Matrix. Sí, sí, la azul. No sé qué. El Viagra te deja ver. La Matrix. Te deja salir de la Matrix, el Viagra. No creo. La pinta la azul. No funciona así. Alí, este, el que invoca. ¿Eso el que invoca? Sí, ese es el güey. El que invoca. Aquí está acá la invocación. Está avanzando. ¿Eso el que invoca? Yo quisiera ser el que invoca. De hecho, en la película de Matrix, ya es que en la Matrix 1, cuando le muestran la Matrix a Neo, el güey este, el morro que es el hacker, y le carga su versión de la Matrix, tiene una versión como un tutorial que él tiene ahí. Y va caminando por una ciudad, entonces de repente ve que hay una mujer vestida de rojo, ¿no? Y le dice que él la programó y que le gusta como jugar con ella. Pues te da a entender que algo pasa cuando, ya sabes, pero que me refiero que es como, ¿cómo se le dice? Es como lo bueno de la Matrix para el hacker, pues, va a entender que hay cosas malas, pero hay, en ese caso, pues, tiene a su mujer perfecta en la Matrix, pues, y es una mujer de rojo en la película, ¿no? Yo te estaba leyendo, 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 viendo un video de, en el YouTube, de que, de que en, en otra película, sale la misma actriz, y también vestida de rojo. Es la de John Wick, es la misma actriz, es la neta, es la misma actriz, es la neta, es la misma actriz, vestida de rojo. No, no tiene nada que ver. Entonces. Pero sale. Es un guiño romano. Pero sale, es un guiño, exactamente. Y el otro día, y el otro día estábamos viendo la serie de Billions, si alguien ha visto la serie de Billions, no tiene nada que ver con Matrix, es una serie que, sobre nada que ver de Matrix, es sobre un millonario, y así un fiscal que lo quiere atrapar, bla, bla. Pero en una, en una parte, los, los nerds de ahí, mencionan a la Matrix, pues, mencionan una, una situación de la Matrix, pues, un fallo en la Matrix. Y resulta que en la siguiente escena, sale una escena donde están caminando personas, y hay una muchacha vestida de rojo, pues, adrede, pues. Y ya, esto no se menciona, no tiene, no tiene ninguna relevancia en el episodio y nada, pero, pasa eso, pues, mencionan a la Matrix y sale una mujer vestida de rojo. El Matrix-verso. Es el Matrix-verso. Me urge bastante irme a la Matrix a mí. De hecho, en Dark, también hablan sobre la Matrix, ya es que, el, el personaje principal, se la pasa diciendo que hay un error en la Matrix, pues. Cuando hay un error en la, cuando hay un cambio en el tiempo, pues. Que no he visto, no he visto Star, ¿por qué te ensañas? No he visto Star, no he visto Star, y también, deja de comer carne, o es mejor comer plantas, ser vegano, dejar los lácteos. Deberías hacer CrossFit, deberías de comer, deberías de comer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Nutritivo, suplementos, ¿cómo se llama? Ya ves, el chat tampoco sabe, ha visto, ah, no digas mamadas. No digan spoiler, no digan, no es ningún spoiler, nomás dije eso. Que el personaje principal, constantemente, es una frase, es una frase clave, el decir que hay un error en la Matrix. ¿Qué opino? Que todos... Este duelo se está alargando, qué felicidad, ¿verdad? Vamos a banear los decks. No spoileses, Pecas juega. Prepara el botón de banea, por favor. Ah, sí. A ver. Banea 3. Despídete de tu cuenta, crack. Estamos a punto de llegar a la final de la tercera temporada nosotros. Pero no voy a decir nada, porque hay gente que no la gusta. Yo estoy a punto de no ponerme a ver. Ah, quise ver el segundo episodio, wey. Y me volví a aburrir, wey. Y el primer episodio me aburrió, vi el segundo episodio y me aburrió, wey. No, no, no está poniendo a su parte la serie. Oye, el que controla el clima de esta Matrix, como que está, me dijo, wey, da, porque está un pinche calorón todo el día, wey. ¡Woo! Amigo, que controlas el clima en esta Matrix, fíjate. ¿Pero no le supone que Matrix no es una ciudad? No, es todo un mundo, wey. Siempre se ven en la misma pinche ciudad mía. Bueno, es una ciudad nada más. Pero es todo un mundo, pero nada más están en una ciudad. En los noventas. En la cúspide de la humanidad. ¿Los noventas? ¿Los noventas fueron la cúspide de la humanidad? Para la Matrix, sí. Para el humano, pues. Estuvo chido en los noventas. La mejor música en la MTV, wey. Había música en la MTV, wey. Ahora que hay. Morras en bikini. Agapulco show. Morras en bikini y gay se sientan de pedo. Todavía no nacía, pero yo sí había nacido. ¿Había internet en los noventas? Sí, había internet. Todo culera, pero había internet. El que se oía... No quiero internet en ese época. ¡Uuu! Yo soy hijo de los ochentas. Nacido en el setenta y nueve. Estás feo. Estás viejo. Feo y oncinado. Y tu cuerpo tiene rugas. Pero eso de que la gente está mami mami. De que no lo entendí. No tiene chiste eso. Sí se lo entiende. Nada más que obviamente está adredemente complicado. No es que sea difícil. No es física cuántica. Lo tienes que entender. Física cuántica es lo que sucede ahí, pero no es lo que debes de comprender. Vamos. Hay en gana, por favor. Ya llevamos aquí un buen... Que por cierto, lo chido de la serie ha sido eso de que en el mame, en el hype o en el lore de los viajes en el tiempo, depende cómo lo veas. En algunas series no se respetan. En algunas series no se respeta el rollo de que cualquier cosa que haya sido cambiado por los viajes en el tiempo, ya no pueden ser cambiados. Porque ya lo cambiaste. Entonces, como nosotros estamos como espectadores viendo lo que sucede al momento, siempre ves que cualquier cambio que se haya hecho, ya está hecho. Pues no puedes... No como en volver al futuro, que hay, regreso y mis papás no se van a conocer y van a desaparecer. No existe eso. Y eso está chingón. Se te está acabando el tiempo. De hecho, los que han jugado Metal Gear, el creador de Metal Gear, que supone que tú estás jugando una historia que ya sucedió, porque el creador de la historia ya sabe cómo va a terminar. Entonces, cuando tú juegas y te matan o te atrapan, en lugar de salir game over, salía paradoja en el tiempo. Porque se acababa el juego, porque no podían atraparte, porque en la historia de Snake no es detenido en ese momento. Entonces, en lugar de salir game over, decía paradoja en el tiempo. Estaba chido eso. ¡Snake! Decía Time Paradox. Pues, estaba chido. Porque quiere decir que estabas jugando otra realidad. No estás jugando un videojuego. Estás jugando la realidad de Snake. No he jugado ni mucho alguien. Pinche Millennial de mi... Ah, pero Pocoyoy, ¿qué más? Tú eres de Pocoyoy para acá, güey. Ahí sí, desde la beta. Antes de la beta. Antes de la beta. Sí, yo veía a Darnes de la beta. Sí, sí, sí. Antes de que se fuera famosa. No, leí el libro. Leí el libro. Leí el manga, güey. Yo leí el manga. Leí el manga. Ya, pero leí el manga. Pecas Juega, leíste el manga. Ya sé cómo acaba. De hecho, los que quieran ver la serie, lo que sí está cansado es de que todo lo que sean actores de Alemania, de Europa, de Europa en general, de Asia y de los rusos, saca machín de onda que no son nada expresivos, güey. No son nada expresivos. Pero en cuestión del cast de la serie, sí se derrifará. Está muy chido. Y hay varios actores buenos. A mí los mejores actores en la serie se me hace el... ¿Quién era? Ulrich, el policía. ¿Quién más? Dijimos. Ulrich, el policía. El jefe de la planta. También actúa bien. ¿Quién más? Ulrich, el jefe... Ah, el papá de Ulrich, joven, también. No, el policía, que es viejo, que sale viejo. Y que no sale como en la época de los nazis. Son alemanes, ¿eh? Son alemanes, perdón. No, no, el policía que luego sale joven en la época de los nazis. Ese también actúa chingón. Son alemanes, sí, perdón. Dije rusos. Game of Thrones es otra serie que no me dieron ganas de verlo. Como ya la agarré muy empresada, güey. Como que me dio mucha hueva verla y... Ey, dice que a Ulrich le fue muy mal, pero... Si lo ves de otra manera, no le fue tan mal, ¿eh? A todo mundo le ha puesto el cuerno. ¡Ya cállese! No importa a qué mundo te vayas. O sea, Ulrich es un... Pipi loco. Ya cállese, por favor, que no haya visto. Eso le estaba diciendo a Jazmín que hay un personaje que se llama Claudia, pues. Sí, ya te está diciendo el string que te calles. Que no hayas spoiler. No hay ningún spoiler. Que te digo que hay un personaje que se llama Claudia. Pero aquí en México... Digo, es como... Es cosa de White Sikens. White Sikens. A mí siempre que me dices a alguien que se llama Claudia, no sé por qué se me figura a una persona en específico, pues. Como, no sé, a una muchacha así. Creo que nomás así se pasa el... No, neta. No sé. ¿En el otro mundo? Sí, ya sabemos. No digas. Cállate. Gracias, Marcos. Te acabas de ganar un baneo. Un baneo. ¿Adivina quién se gana un baneo? 2600 de año, chavo. Pero se recupera... Ah, no, se recupera con... Bueno, después de nuestra increíble patria de cosas que no tienen nada que ver con el duelo, no ha perdido a nadie. ¿Cómo se llama el polvo que el licuado hace? Ah, sí, sí. Tienes que ver Dark, tienes que ser vegano, y no sé si has probado Herbalife, ese licuado que te estoy ofreciendo. Todo el pack de gente que... Ah, y tengo un negocio que te va a hacer millonario con solo hacer click en esta aplicación. Ya se tardó el duelo. Uy, amigo. Esto no es nada, amigo. No, viste el del tigre y este, güey. Pero no es piramidal, claro que no. Pero tienes que pagar 3000 pesos para recibir el primer paquete, pero con ese paquete te vas a ser millonario. Mi cuñada. Después del paquete de 3000 pesos. Mi cuñada de mi hermana sí trabaja en Herbalife. Y sirve bien. Es lo que dicen todos. Venga, vamos a comentar. No te voy a comprar nada, güey. No te voy a comprar nada. ¿A ti qué? No te voy a comprar nada. Ya te dije. No te voy a comprar nada. Bueno, creo que el primo del cuñada de mi hermana es uno de los que trabaja en la oficina de Herbalife. Igual no te voy a comprar nada. Me quieres convencer. Y los que están escuchando no le compren nada, ¿eh? Marcos, ya me he aburrido. Estás jugando. ¿Qué juegas cáncer? ¿Qué juegas cáncer? Hasta que llegues a diamante ganador. No, y cuando llegues a diamante ganador todavía no ganas dinero, pero te invitan a dar conferencias. De cómo te hiciste millonario, pero no te han dado el dinero todavía, pero te lo van a dar. Y ahora ya llegaste a dar conferencias. Sí, 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 sí. Todos te van a decir que eres un perdedor y que no vales, verga. No vuelva a like porque es lo único que tengo. ¿Por qué no me pagan nada más? No vuelva a like. Y ya sabes el video, ¿no? Es un video donde sales caminando. ¿No quieres ver? Sales caminando así firmemente, paso a paso, diciendo que te la rifas y que todos te van a decir que eres un perdedor, pero tú eres un ganador. Marcos wins. Se suicidó este güey. Van uno a uno, ¿no? Tiene una carta que tiene un dado y si te caen un cierto número te hace daño como te ganan cientos de vida. Madre. Se murió hasta casi. Se suicidó. Se suicidó, pues, yo también me hubiera suicidado con ese duelo. Eso me te digo. ¿Sí has visto los videos esos motivacionales? Sales caminando y la cámara te sigue y vas diciendo que tú, todos te van a decir que eres un perdedor, pero tú tienes que dejarte vencer, caer, levantarse y pierdes ganas y nunca hay que dejar de intentarlo. Y de preferencia puedes tener el pelo verde. Y luego recuerdas que vives en México. Puedes pintarte el pelo verde y dejarte una barba así extraña. Algo que llame la atención. Pero no toman en cuenta que eres en México. Son mexicanos, güey. Los que salen ahí en los... En los de cursos y luego para hacerse mejor tienes que ver mi conferencia. Solamente cuesta $1,500 con el paquete, el paquete plus. Si quieres el paquete llamante con... Que incluye mi VHS. Mira, aquí en México los puestos se los quedan los familiares que no saben hacer nada. Es una persona de éxito. Déjame te invito a qué dice. Una plática en el Starbucks. Ya valió madre. Mira, si tu plática del éxito te va a costar un cafecito de 120 pesos más un muffin de 80, creo que ya empezamos mal. En el Oxxo me compro el café y las galletas. La plática motivacional debería empezar. No vayas al Starbucks. Es muy caro para lo que haces. Con el oriflame. A mí me quisieron vender el órgano gold. Se lo compré, de hecho, una amiga, ¿verdad? ¿El qué? El órgano gold. Me dijo, ándale, compro a mi uno. Voy a ir empezando. Le digo, ah, pues te lo compro. Pero no voy a hacerme nada. No voy a ser tu vendedor ni nada. Vendeme uno y ya. Estaba re malo el pinche café ese, la neta. Malísimo. ¿Cuál es el órgano gold? Un café, un café. Se lo tomó el oliver. Se lo vino comiendo el oliver. Se lo tragó todo. Como siempre. Se lo tragó todo. No, yo lo compré. Le dije, agarra, güey, porque no me gustó, la neta. Sabía rama. ¿Es un café que venden en el Starbucks? No, el órgano gold te lo venden así como esos. Mira, de hecho, si te estás interesado, te puedo ofrecer una caja con 24 horas. Y esos 24, 10 se los puedes dar a tu mamá, otros 10 se los puede dar a tu papá. Y puedes repartir el gasto, así que no gastas tanto. Si vendes ese, pasarías al nivel 2, donde preferís comprar tres cajas ahora. Cada vez siempre es así, vea, un amigo que tiene mucho sin hablarte. ¡Dé, güey! ¡Ayuda! La cosa es que estuvimos en la secundaria y te decía cosas. Y una vez te buleé y te golpeé. Ahora estás vendiendo un café. ¿No quieres comprarme el corazón gold, goceo? ¿Te acuerdas que te dejé la friendzone en la secundaria? Sí. Ah, pues ahora cómprame el órgano gold. Ahora cómprame. Ey, traigo la nueva revista de abono, ¿la quieres checar? No, también anda con el better world. Me gustaría hablarte de un trabajo. No, lo de ahorita es poner fotos con un chingo de dinero, sí. ¿Quieres saber cómo estoy siendo millonario? Más de menos. O la típica historia del vato que genera dinero con una aplicación. Decían que no iba a ganar nada generando una aplicación. Y decían que iba a valer mierda en la vida. Que no iba a valorar nada con esa aplicación. No, la gente no la use y se muere. No, ya no vuelves a ver nada. Ves su Facebook y dices, oye, ese güey que no, que estás siendo millonario, ¿qué pasó? Sí, dime, con su aplicación que... Quiero pensar que ya está en Dubái o algo así. Porque ya no lo veo en Facebook. Esta señora gana dos mil dólares desde su casa a la semana. Y al tiempo, y al tiempo, veo en los grupos. Si alguien ve a este individuo, me estafó, ya no sé qué. Lo ando buscando. No quieres de esos trabajos donde puedes ganar mil dólares al día. Cliqueando desde tu casa. No, espérate. Y sale la foto del güey que me andaba ofreciendo eso. Y lo andan buscando por fraude. Y dice, fui a su casa y su mamá no me abre la cara. Vive con su mamá también. Está mal. Venga a sumar. Ahí te mando mil seiscientos, papá. ¿Serás tu propio jefe? Ay, no, qué horror. Es lo peor que puedo hacer y que puedo hacer es ser mi propio jefe. Así, si de chavos, no lo hagan. Bueno, tú eres un güey que soy propio. Wow. Y al mí sí. Ya me cambiaste, cabrón. Pon el chat. Con sus historias de juego, con sus gravias. ¿Ya vieron? De aquí para acá. No, es una gráfica que no sabes de qué chingada. Son como 20 líneas para arriba y para abajo. Y números que no sabes qué verga. Pero ya se está haciendo millonario. ¿Cómo? No sé. No entiendo eso. Esta es de la gente que vio el juego. No, y solo con un clic. Serás tu propio jefe. El que barro, el que tienes y el que... Oh my God. Oh. La que me es lo que ya caigo. Que me desaparezcan los huevos. Ah, nomás 20 mil pesos. ¿Y los videos del vato barro? ¿No te has visto? Que según es como un empresario, un empresario, viene acá y dice... No, sí. O sea, mira. Es que lo que tú quieres hacer es invertir. Lo que tienes que hacer es invertir primero 20 mil pesos. Esos 20 mil pesos los vas a hacer en 200 mil pesos. Después de esos 200 mil los divides y son dos monches de 100 mil y 100 mil, ¿no? Esos 100 mil los invierten por un lado y otros por otro lado. Pero no te estás diciendo nada, güey. No te estás diciendo nada. Unos por el izquierdo y otros por el derecho. Entonces, esos 100 mil se van a volver 500 mil. Y los de acá se van a volver otros 500 mil. Entonces, los juntas y se hacen un millón de pesos. Y eso es como ganas un millón de pesos primero. Y tú así como... Ah, sí, sí. ¿Y en dónde chingado el mierdo, güey? ¿De dónde? Sí, es que mira, es muy sencillo. Lo haces para acá. Pero hace para acá con las manos y te dicen... ¿Pero a dónde, amigo? ¿De qué estás hablando, amigo? ¿De qué estás hablando, amigo? Y los 20 mil de dólares los sacas, amigo. La verdad que esos güeyes viven de conferencias, güey. Ese es su negocio, güey. En unos 20 años van a salir. ¿Cómo se hicieron ricos esos güeyes haciendo conferencias a gente pendeja, güey? ¿Ah, sí? ¿No has visto el video del muchacho, güey? De Letys que dice... Sí, yo te voy a enseñar cómo ser un buen empresario. ¿No has visto? Es este. Es una anuncia. Es una anuncia de... ¡Chilango! Deja de chiflar, amigo, por favor. Como los mentados coach. Sí, esos digo, los coach. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Primero tienes que creer en ti, Rafa. Tienes que creer en ti. Acaba de buscar un iguano, güey. Porque ¿qué más va a creer en ti si no es tú mismo? ¿Quién más va a creer en ti que es tú mismo? ¿Qué tú mismo? Nadie. ¿Quién va a creer en ti? Si te caes, ¿quién se va a levantar? ¿Tú, tú mismo? ¿Tú te tienes que levantar? Y lo tienes que decir mientras mueves mucho las manos y te veas bien seguro. Dije chilango y el barco se puso mando. No, pero ya es chilango o patasalada. Y ahora es durango. Y ahora duranguense. Alacrán salado en torta. Es lo que va a comer ahora. Alacrán con camarón en torta. Como la flor de la abundancia. Una tanda, pues. Oh, my God. Oye, amigos, estoy haciendo una tanda. No quieren entrar. Oye, pero tú no que te ibas a ir a México. ¿Quién ganó ahorita entonces? ¿Quién es ese, güey? Ganó Rodo. El Hamburger. Más 2-1. Hamburger. 2-1, chavales. Que sí que tenía seteado el chavo. No digas. Es un secreto. ¿Para qué quieres saber? Es como el póker, güey. Es como el póker esto. Así es. ¿Para qué quieres saber? Jaja, saludos. Es el Rodo. A ver, deja poner una de ese güey. Coach. Así, un coach. Hola, muy buenas tardes. Los quiero invitar a mí. A esta empresa de autos. Para ser tu propio jefe. Lo único que tienes que hacer es ir a recoger comida. Y llevársela a las personas que pidieron comida en la aplicación. Ser tu propio jefe. O también tengo la opción de que puedes llevar a gente. Puedes llevar a gente en tu carro. A otros lados. Y serías tu propio jefe. Claro. No, si yo fuera mi propio jefe me correría a mí mismo. Porque malo madre. Están despedidos. Estúpido. Güey, no estás trabajando. ¿Me puedes traer un hot dog con mis sobres? Sí, también se puede. Pide el hot dog y te mandamos los sobres en secreto. Jaja. Me interesa. Nomás nos avisas que eres tú. Chavo. Me interesa Inbots. Es muy vintage. Y empiecen el duelo, amigos. Empiecen el duelo. Definitivamente el coaching ha sido la peor estafa de esta época. El beso en la boca es cosa del pasado. Lo de ahora es... Es la hora. ¿Qué dice? A pelado, ¿no? Al pelado. Quiero encontrar a este güey. Porque el güey de la barba me da risa de que es como un chilango así. Se pone el beat chingón. Ah, también este de la niña beef. Mira, también está curado esto. Sí, a fuerzas tienes que pedir los hot dogs por ubería, amigo. Muchos quieren comerse el mundo, pero la primera mordida que el mundo les regresa se quedan derrotados. Todos quieren ser exitosos hasta que se dan cuenta que serán juzgados, traicionados, criticados, señalados, crucificados. Es que dirigir, delegar, señalar, criticar, aconsejar y juzgar es fácil. Rodar el ejemplo con hechos son muy pocos. Muchos van a estar a tu lado, queridos, siempre y cuando no representen su amenaza para ellos. Y mucho menos intentes superarlos. Muchos van a querer correr a tu lado y pronto se cansarán y querrán detenernos. Que te detengas a esperarlos. Rodo, es el mejor de cinco. Rodo había pensado que ya ganó. Es el mejor de cinco, Rodo. Apenas llegas dos, o sea, tienes que ganar tres. Es tres de cinco, chavo, es la final, chavo. Sí, siempre ha sido así, tres de cinco. ¿Cómo se nota que no te quedas a la final, carnal? Ah, ya estaba reclamando el premio. Déjeme mi sobre, ya venía. Ah, por eso estaba preguntando que si le podían mandar los sobre por UB. No me lo sabía, dice. Te falta barrio, carnal. Te falta barrio. Ay, no voy a volver con el eléctrico. No hay coach motivacional chilango. Así. Es que neta, carnal. Tienes que levantarte para arriba, carnal. Me humillé. No tienes que dejar que te abacen. Me humillé yo solo. ¿Puedes pedir un hot dog y te mandan los sobre? Sí. Me humillé yo solo. Pero el Marco a Durango es lo que no llegan, eh. ¿Cuánto te cobraron a Durango? A la madre. Marco, no puedes hacer esa cosa, güey. Padrino Barney, doble A, adicto a una mujer. Dura cuatro horas hablando, a la madre. Mira, mejor pon el video que me agasta el Facebook. Mira, mira, esto es chido. No, ahorita vivo así. Se puede decir que aquí porque no tengo casa, no tengo nada. Me quedo donde me agarre el sueño, jefe. O donde me agarre la poli. Por ejemplo, estos días no he tenido que pagar hotel. Gracias a Dios estoy aquí. No es cierto, ¿no? Veite. Dale. ¿En qué canal va a salir? En el 6, en el 4 o en su abuela. Bien. Si iba media canción apenas. ¿No? ¿Cuál le cantaste? Estaba cantando la de mi historia entre tus dedos de Gianluca. Este... Dice... Yo pien... Yo pienso que... No son tan inútiles... Las noches que te di... Y es que iba yo con otro amigo y vimos a la patrulla, pero le dije que corriéramos. Y me dijo, no, no vienen por nosotros. Y le digo, si vienen por nosotros. Y de repente, esa... Nos agarra... Ah, pues es que la sogra no me quiere porque alguna vez me robe a su hija. O sea, no nos casamos bien. Me la robé, ¿no? Me la llevé de aquí al estado. Y de ahí nunca me quiso. No me quieren por ser chilango. Tengo una niña preciosa de ocho meses. No me quieren por ser chilango. Ponenle el de abajo, el que se guía. ¿Cuál? Ponenle el que se guía. ¿Este? Pues el día de hoy, yo, ¿no? Que vivo en este lugar. Y que me encuentro entre la mierda, pues no sé a quién recurrir, ¿no? Porque el día de hoy la empresa que se dedicó a hacer las banquetas, pues cumplió con su trabajo y se fue. Según tuve entendido que creo que con el municipio hicieron el trato, ¿no? No sé si esto es para justificar gastos que el gobierno hace. Pero al final... ¿No pican los tratos, tonto? La banqueta ya estaba hecha. La vinieron, la desbarataron para hacer otra banqueta. Como vuelvo a repetir, para justificar gastos, ¿no? Pero en realidad fue un desmadre porque ahí está. Tuve que romper la tapa de la... De la post... De la... De la banquista. Que no tiene varias ni madres. Ahorita el día de hoy, pues va a quedar sin tapa. Vamos a ver quién va a venir. Si va a venir el presidente o su mamá o no sé qué puta madre vaya a venir a taparlo. El día de hoy, pues así va a quedar. Porque pues así lo dejaron aquellas personas. Directos, papá. Mil doscientos directos. Y apenas yo, patrón mío, se recuperó. Entonces como que se está revuelto de excrementos, de perros, de gente y cuanta puta madre. Y pues... No sé, entonces el día de hoy, ¿a quién hay que recurrir? ¿A quién hay que decirle? Porque todos echan la bronca. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo se lo dije a una señora que andaba apuntando. Y me dice, no, nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros nos tocan a otra línea de allá. Pero que al final de cuentas dice, el con el que puedes recurrir es con el municipio. Porque ellos son los encargados de contratar a la gente. Y cada quien tiene sus responsables. Tu Kaiju no va a funcionar aquí. Kaiju. No me acuerdo cómo se llama este vato. Es un chilango que da platicas. Ese de Light te encargas de aquí, de los atlas, ¿no? Ah. El güey que se comulina los extraterrestres. Quiero ver. Pero existe y es una realidad. Yo viajé para allá y cuando me arrastraron los extraterrestres. Y cuando yo fui para allá, pues, la verdad, la primera experiencia que tuve fue, pues, de que me cagué en el camino. La verdad, no, porque... Como yo no sabía que de para allá no había baños. Me fui en Greña. La verdad, me fui en Greña. Y no, no, no me dijeron estos vatos, pero... Pero, pero, ¿cómo llegaron ellos o cómo? Llegaron por mí a la casa y yo, la verdad, estaba viendo la tele. Y cuando se puso la tele así como en estática, pues, yo ya vi que estos vatos como viajan atrás de la luz. Y yo me quedé viendo la tele y la chingada. Entonces, cuando yo veo que de dentro de la tele sale una pata y luego salió la otra. Y ya salió el cuerpo y se paró el vato. Me dijo que ahí te encargo. Me dijo, venimos por ti. Te encargo. Y yo cuando me dijo eso, la neta, me di un chingo de miedo, güey. Ahí te encargo. No, no, no hay acabada, no hay HP. Entonces, cuando todos me dijeron, ¿sabes qué? Te buscan una pañalera porque... Si no te vas a caer en el camino. No, le digo, pues, vámonos así, le digo. Y me fui. O sea, viajas en el tiempo a otra dimensión y lo que te preocupa es hacerte del baño, güey. ¿Para qué está chido? La neta, te lo digo porque ya estuve ahí ahí. A la quinta dimensión viajó, güey. Este bar está más jalado que el que inventó. Yu-Gi-Oh, está más fumado. A la quinta dimensión. Que le queda pendejo eso de las fombras. Es un vato que según dice que lo robaron, lo abductaron los aliens aquí más atrás. Que por la isla y el desmadre, ya sabes. Y la raza va y le invita una chela, pues, y se suelta el secuestro, te cuento una historia de cuando se fue a la quinta dimensión y cómo es que ya no tienen cuerpo, nomás. Pura energía de... No sé cómo se hizo del baño, si ya fue una... Cagán energía. Y esta es la historia, pongan atención de cómo llegué a la final. ¿Saben qué mejor? Ya ganó el rodo, ya vámonos. Esto pasa cuando no gana el Rafa, si se fijan, se empieza a desesperar. Hombre, se desesperan los suelos de más de 15 minutos. Es la final, campeón, es la final, hay que pensar. 15 minutos es dueling, bro. Hay que pensar, hay que pensar. Así como el Yu-Gi real. ¿Por qué tiene su tiempo de la ronda, de hecho? Todo el tiempo para gastarse en turnos. No, nunca lo acabas. No, pero prefiero que sí hay un tiempo límite, pues, de las rondas. Si duras mucho, se acaba su turno, güey. Sí, pero no se acaba, se reinicia cada turno, güey. Por eso, pero no puedes durar mil años en tu turno, pues. Pero en medio, güey, para durar en tu turno. A veces es suficiente, ¿no? Depende de cómo juegues tu deck. Ya es casi simple porque es el primer tiempo del juego. Con cada turno te da más tiempo. No, por eso, pues, pero si un turno se van... El primer torneo, sí hubo gente que usó decks medio complicados, güey. No duraban tanto como están durando ahorita. Sí, sí duraban. Pero igual es un tiempo, tú te lo puedes acabar. Si tú puedes jugar rápido, pues, tú puedes jugar rápido. No es de a huevo que tienen que jugar rápido. Aparte de la final, campeón. Tengo que hacer mis efectos monstruos. No es el que juegue lento, es el deck que trae. Por eso, pero es que sí es el deck. ¿Qué quieres? O sea, si hubiera perdido, te diría que para qué juega con el deck ese que hace tiempo y no gana, ¿verdad? No, pero si está ganando. No es el que juegue. Sí, sí. ¡En el que juegue! Deja de picarle, man. Ya hay suficiente cáncer. Mi efecto de monstruo activa. Ya el efecto de lava golem. No esperes ni la misericordia de mí. Hace calor. ¿A cuándo tenemos de temperatura? Ya ganó el cáncer. Simón. Se ocupa un deck rápido para gastar los recursos. Y el uno se planta y empieza con su rollo. Esto es todo. Summono un monstruo en posición de ataque. Mi monstruo se activa. Deja de summonar un monstruo. No se puede. ¡Battle time! Este opaco, wallop. Te ataco con un monstruo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ese es mi amigo el Kuribu. Tiene dos cáncer de mano. Ya robó más cáncer. ¡Qué pico cáncer! ¡Qué pico cáncer! Adelante, atácame. Yo. Un monstruo. Ya tiene que deshacerse. Se lava el gol en, amigo. Ya tengo la carta seteada de este wey Igual si se tiene un curio al lado No va a bajarle bien De hecho es lo que está ahí seteado O en la mano lo va a bajar Ese no O a lo mejor Tiene un kit error, pueden agarrar un ataque Pero ya es parte de quien sabe que tenga seteada Mira el kit error Ah, es que puedes agarrar emotes de otros streamers Y en un stream de Dungeons Meta Tiene el kit error Un special ISEC, un card Ya llegaron por los gochus Si ¿A los dos? Ah, que Para los que nos están viendo en la transmisión Y se han de Mazatlán, ya saben que vendemos hot dogs En la aplicación de Uber Eats Tenemos una chef La chef jazmín El curivo con el bigote O son los lentes Ah, ese bigote Chale Y la carilla de vela La fila Los bichis se llaman Hot dogs Los bichis Madre mía Son hot dogs gigantes Son como dos hot dogs normales En un hot dog gigante Con doles al Shisha Solo con 1.200 de vida Rodolfo Hace lo posible Si gana Entre años 2-2 ¿Verdad? Un day de pura carta ¿Qué? Carta gratis Chale Oh, las curibolas no son de carta gratis No Es un VR de sobre Y batallas no para que salga más chica Pues es una VR de sobre De caja grande Ya se le acabó el deck Es que a mí me cobró Ya, tres cartas le quedan ¿Qué dicen? Gana, alcanza a ganar Yo diría que ahí juegas un deck Para intentar de aquí Porque él no te puede matar Más que con la bagón Sí, lo haces robar Para que robe a todos Sus cocineros Pero tú vas a aguantar ¿Cuántos mil de daño? No bajan nada Ah, ok Sí, sí No, pero él sí tiene Hay otros monillos que bajan Que se atacan Metes trampas Los Sí, sí Crack Sí, crack Llegaste a la final Te estás en la final No estás en la final No, se dice fácil Se dice fácil Sí Si a mí lo dice el básico El que no jugó al torneo ¿Verdad? De hecho el deck Que tengo de fuego Según yo había comprado El deck de golem Chequear el list No tengo ningún pincel La bolsa Está difícil de conseguir Te lo regalan ¿Cuánto desbloquees a Mari? Uno ¿Y el otro? ¿La caja? No Con pickets Que te regalan No se lo sacan No me acuerdo Si fueron La bolsa Los tardaron un montón Con ese Y esa es la carta Con la que se suicidó Ey, qué pedo Otra vez va a pasar esto No No más No, vamos a ir a género ¿2-2? Al punto, güey 2-2, chavos El que gane Se lleva el Primer lugar Le voy a echar un volado Los fans Tranquilo, tranquilo Se empieza a dar el autismo Le ganan al cáncer Bien fácil ¡Al cáncer! ¿Qué quieres? ¿Un contorno o qué? ¿Un contorno? ¿Un contorno? A ver La están pensando Machir, machir ¿Qué irá a hacer El otro Otra persona? ¿Cómo te conteneré Conteneré El contorno De tu contorno Del contorno crowfin El絲 ¿Cuál Face ¿Sabes cómo se puso bien fuerte el conejo? ¿No sabes cómo se puso bien fuerte el conejo? Con ejercicio, güey. Con ejercicio. Hey, ¿verdad? ¿Deberías dar riso de ti? Eres mi compañero de streamer, debías de reírte de mi cosa. Introduzca aquí un riso de lo que entra para ver que reírme allá. No estamos en un ciclo, señor, por favor. Otra vez, contra el mismo ex de cabeza, contra el cáncer. ¿Cómo se puso fuerte el conejo? Con ejercicio. No te necesito, güey. Tengo tecnología. Creo que son risos falsos. No, risos de gente muerta. De risos de gente muerta, por favor. Acuérdense que este es el duelo final. Van 2-2, es la final. 3 de 5. Y se la va a jugar el morra. 4. Destruye una carta mágica de trampa en el campo. O sea, no contento con que pierde de repente 1000 con el lava golem. Se mete la suerte. Mira el kuribo al lado. Y cada vez se pone mejor. El elemento espiro, Neos, valiente, es mamadísimo. ¿Ve? Está mamadísima. La actividad que no le ganan al lava golem. No. No. Robo en clenque. ¿Puedes fijar tus risas? El público nos está riendo. Recuerden que estos duelos están grabados en vivo con público real. Este programa es grabado con público. Ya hay dos monstruos para el lava golem. Chulada, papá, chulada. Chulada, papá. Bien, 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 chula. Risas del 74. Son las del chavo. Ya spoileaste. Otra vez el Lava Golems Como a Xinga ¿Cómo tiene un nuevo trabajo? Oh, Charles Son mil, miles, mil Y este final está de comedia El Lava Golems del 8 No te preocupes, Marquitos Ganar es ganar ¡A la madre! ¡Tenido un ataque! ¡Está loca! ¡Qué chingador gemote es este! ¿Lava Golems? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué vamos a ver! ¡Otro Lava Golems! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Ya se pone la música activa ¿De qué es el final? Con dos mil quinientos, papá ¡Inga, su madre! ¡Se acabaron las bromas! ¡Le tiraron, le tiraron, le tiraron, se acabaron las bromas! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¡ prueba! ¡Cu балampra! ¡Ajada! ¡Viene la katabra! Rodolfo logró Salud al universo Qué buen duelo al final Y más por el cáncer Todo para ganar Muy bien Rodolfo, tienes tres sobres Ahora sí, en tu bolsita Puedes pedirlos o puedes venir por ellos Con lo de los hot dogs Nos puedes mandar un inbox con el Facebook Y recuerden que el próximo jueves También va a haber torneo Igual manden un inbox de una vez si quieren Los que van a participar Y hacer check-in de 4 a 5 Y recuerden invitar a sus amigos Para ver el stream Porque vamos a rifar un sobre ¿Cómo se llama? Entre los viewers Va a estar chido, morros Recuerden apoyarnos con su participación Y un saludo a todos los que estuvieron En el stream ahí Echando la chorcha Buen duelo muchachos Al rato subo el score Y nos ponemos de acuerdo para la entrega Los premios chavalos Nos vemos